Con este derrumbe se tuvo que cerrar el túnel vial, por lo que se trabaja en este sector para poder habilitarlo. Hay un grupo de geólogos que en este momento están haciendo la valoración de las implicaciones que podía tener ese derrumbe, que por el momento, y como les digo, está muy arriba de la cuota, hace que no haya ninguna relación con los otros deslizamientos que se habían presentado. En la parte social, asegura el funcionario de EPM, se avanza en la entrega de subsidios de las personas afectadas, con mucho cuidado, teniendo en cuenta que ya hay quienes se quieren beneficiar sin ser afectados. Porque nos está presentando desafortunadamente una situación muy complicada, que está llegando gente de otras partes, está llegando gente venezolana, y lo tengo que decir así porque eso nos genera muchas dificultades. Hacia las 5 de la tarde de este lunes, la presa nuevamente tuvo que ser evacuada en su totalidad, ante unos movimientos que se detectaron, pero que según geólogos de EPM no presentaron mayor alteración. EPM, la presa nuevamente tuvo que ser evacuada en su totalidad,